¿Cuál es el plan de movilidad sustentable? ¿Cuál es el plan de movilidad sustentable? ¿Cuál es el plan de movilidad sustentable? ¿Hubo algún criterio establecido antes para la instalación de las bicicendas? ¿Hubo algo tomado en cuenta? ¿Cuál es el plan de movilidad sustentable? 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 ¿Alguna ONG que promoviera el uso de la bicicleta para establecer los estándares o simplemente...? Sí, trabajamos mucho con varias ONGs, trabajamos mucho con mi TDP, que es una ONG internacional que trabaja específicamente en movilidad sustentable y sobre todo, bueno, trabajan también con temas metrobús y todo, pero trabajan mucho con bicicletas y peatones, así que con ellos trabajamos desde el principio y seguimos trabajando en colaboración, y después con todas las ONGs que ahora, algunas que ya existían y otras que fueron surgiendo, con todo el movimiento, digamos, de ciclistas, APPU, que es una ONG que trabaja puntualmente en temas de seguridad vial, específicamente con el tema de la bicicleta, la Vía en Bici, que es una ONG más bien que hace temas de promoción, pero con quienes trabajamos en conjunto, la verdad que con todas las ONGs que estén trabajando en el tema de la bicicleta, estamos haciendo cosas en conjunto. ¿Y han considerado la idea de promover algún otro medio de transporte inteligente, por decirlo de alguna manera? Es decir, o sea, o se han enfocado sus campañas en el uso de la bicicleta como tal, o sea, no sé, por ejemplo, el uso de patines o algún otro vehículo ecológico y qué aso es. No estamos trabajando específicamente para promocionarlo, pero sí, por ejemplo, viene, de hecho hemos tenido reuniones con grupos que promueven el patín, como, por ejemplo, para nombrar uno, como medio de transporte, por supuesto que tenemos reuniones y colaboración, pero no, por ahora no estamos trabajando, digamos, específicamente en esto. Pero, digamos, patín o, sí, porque decís patín o skate o qué sé yo, o sea, que otra cosa puede ser. Sí, te digo, no lo fomentamos porque también es como un grupo por ahí más reducido, ¿no? Este, que lo usa hoy en día, pero, pero sí, estamos también en contacto con ellos. ¿Utilizaron, cuando establecieron esos estándares para toda la instalación del plan, utilizaron, por ejemplo, el modelo algún, como las ciudades como, por ejemplo, Berlín o Medellín, en el caso que, perdón, Bogotá, en el caso de ciudades que tienen este tipo de planes similares o, por decirlo, algo autóctono de ustedes? No, digamos, todo lo que se hace en el mundo, hoy en día, nada más, vivimos en un mundo totalmente globalizado, con lo cual, obviamente, estamos súper informados en contacto con las otras grandes ciudades del mundo. Los planes de movilidad sustentable de las otras grandes ciudades del mundo los conocemos y estudiamos. Todo igual hay que adaptarlo a la realidad, digamos, de Buenos Aires, cada ciudad es un poco única también, así que la realidad es que tenemos esa información y en base a eso evaluamos y realizamos planes específicos para Buenos Aires, la ciclovía y todo el sistema de transporte público en bici, si bien se hace en otras ciudades, en el caso de Buenos Aires es bastante específico, particular, con una separación, en Bogotá tienen muchas bicicendas, pero nosotros decidimos hacer más ciclovías que en bici, es decir, más en la calle y menos en la vereda, pero sabemos que estás en Bogotá, que estás en México, en Brasil, en otras grandes ciudades latinoamericanas. Bueno, obviamente, por lo que habíamos hablado antes, usar la bicicleta también como medio de transporte, ¿cuál ha sido su experiencia como usuaria del plan, particularmente? Mira, como ciclisto urbano hay una diferencia enorme entre manejar la bici en una ciclovía y estar fuera de la ciclovía. La verdad que dentro de la ciclovía es un placer, fuera de la ciclovía es un estrés, porque obviamente, digamos, estás en convivencia con muchos factores. Igual, siendo ciclisto urbano, siempre, aunque estés en una ciclovía, tienes que tener 100% de atención por estar en lo que estás haciendo, uno puede estar escuchando música, uno puede estar 100% atento porque estés en la calle y en la calle pasan muchas cosas. Pero mi experiencia es que navegar en la red de ciclovías es maravilloso, es un placer total y es otra la vuelta a tu casa, si no vas a hacer trabajo en bicicleta, digamos. Volver a tu casa es un placer en bici y la verdad que en otro medio de transporte se vuelve a veces una tortura. A propósito que tocas eso de los conductores, ¿han hecho algún plan para educarlo, para educar, por decirlo así, tanto al usuario de la ciclovía, en este caso, y educar también al usuario del vehículo motor para la convivencia o para la sana convivencia entre ellos? Porque, por ejemplo, a veces uno va en un taxi y escucha que si las ciclovías estorban porque han quitado movilidad en las avenidas, cosas así, o en las calles, perdón. Entonces, ¿han hecho algún plan como para lograr esa buena convivencia? Sí, pero estamos trabajando bastante, sobre todo, en informar, ¿no? Porque la realidad es que, a veces, como vos decías, el social taxista o otros no saben que con él la ciclovía no le saca lugar al auto, sino que a veces lo que hacemos es sacar lugar de estacionamiento, con lo cual no le saca carriles de circulación en casi ningún caso. Pero, claramente, bueno, no todo el mundo tiene esta información y hay que difundirlo más. Estamos trabajando mucho en escuelas, en realidad, con talleres de movilidad sustentable, explicando bien de qué se trata, cómo hay que manejarse bien como usuario de bicicleta y también cómo hay que prestar atención y mirar atentamente y, digamos, tener presente que la bicicleta es un nuevo actor en la calle y que hay que tenerlo en cuenta y tenerlo presente cuando uno está manejando un vehículo, ¿no? Así que estamos trabajando bastante en temas de... en temas de... en colegios con esto. Va, hicimos talleres en todos los colegios medios de esta ciudad de Buenos Aires, los públicos. Estamos ahora terminando de diseñar un manual del ciclista que tiene toda la información de cómo usar la ciclovía, de qué manera doblar, las señales que hay que hacer, que hay que usar luces, que hay que estar detentos, pero dónde... cómo ponerse el casco. Digamos, todo lo que tiene que ver, es decir, 20, 25 páginas, es bastante extenso con dibujos súper gráficos para que todo el mundo lo pueda ver y usar. Y creo que lo va a servir tanto al ciclista como al no ciclista también porque, como vos decís, para estar como más atento a cuál es la forma, digamos, de desplazarse y de descomunicarse. Un ciclista que es otra, pero, digamos, hay formas de comunicarse como para decir que vas a doblar, etc. Recientemente han habido actividades como la feria en bici o la ruta de los museos. Además, este leí sobre una iniciativa como que los diputados iban al clérigo en bici. ¿Han pensado en repetir ese tipo de iniciativas? ¿Tiene programado actividades al futuro? La actividad ya la realizamos toda la semana, este día y todos los fines de semana realizamos actividades de promoción del uso de la bicicleta. El festival de la bici es una vez por año. La noche de los museos, bueno, es una noche especial. Así que, por primera vez, tuvimos el sistema de transporte público abierto poca noche y la verdad que funcionó muy bien. Y realizamos, te digo, actividades de promoción, por ejemplo, guarderías. En casi todos los eventos de la ciudad tenemos guardería de bicicletas. Ahora, la verdad, no me puedo acordar exacto de qué evento puntualmente, pero tenemos eventos de promoción. Sí, por lo menos el concierto reciente tenía, un concierto reciente no recuerdo una banda, ajá, la IDIGAR, que tenía guardería de bicicletas. Sí, sí, la IDIGAR tenía. Ahora, el fin de semana, en el campeonato de polo tenemos. En los eventos más masivos tenemos guardería de bicicletas. ¿Tiene enseñanza de bicicletas? No, no, bueno, enseñanza de bicicletas, por favor. No, 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 no me acuerdo de la verdad, pero sí. Tenemos, por ejemplo, todos los fines de semana, en la plaza tenemos enseñanza de bicicleta para niños y adultos. Bueno, vamos a tener actividades, por ejemplo, todo el verano en Buenos Aires Playa, que son, no sé si ya las viste, pero si llegaste en marzo porque también las viste. Pero Buenos Aires Playa, bueno, es un gran también evento organizado por el gobierno, donde está lleno de actividades para toda la familia. Tenemos también enseñanza de bici, enseñanza de cómo recorte bicicleta, bobería, todo el verano. Bien, tengo que hacer esta pregunta porque he leído esa información de ese tipo y para que se vea tu óptica de ese punto de vista. Supuestamente han habido denuncias o críticas respecto al plan por sectores políticos o en su defecto basados en informes de autoridades, que es decir, bomberos, policías, que decían que la estructura o los puntos que están establecidos en las bicicendas supuestamente dificultan sus labores o sus maniobras. O sea, ¿cuál es particularmente tu óptica de ese tipo de denuncia o tu opinión particular como institución? Y no sé, ¿qué podrías aportar al respecto sobre eso? No, la verdad que no lo leí, pero en lugares donde es necesario el cordón no es tan alto, es bastante bajo, y de hecho hay muchas veces autos, no tengo estacionados, pero si hacen ascenso y descenso o carga y descarga, solo la ciclovía, igual es normal, o por ejemplo, si uno tiene que, no sé, dejar a una persona descapacitada o una persona anciana, digamos, en la puerta de su casa, en realidad lo puede hallar. Siempre tenemos en cuenta, por supuesto, como básico, todo lo que tiene que ver con emergencias. Ambulancias, bomberos, etc., o bomberos neblar que pueden entrar, pero ambulancias también le van a mostrar. La ciclovía fue, por eso te digo, no le leí eso, pero la ciclovía fue construida y tenía en cuenta, por supuesto, para respetar todo lo que tenía que ver con servicios de emergencia. Por eso, no sé bien, no leí exactamente a lo que se referencia, digamos, ¿no? Pero la verdad es que no he tenido yo ninguna crítica en ese sentido. Ok. A futuro, ¿cuáles son los pasos del plan de la movilidad sustentable o saludable? ¿Qué pasó? Vamos a seguir ampliando la red. Es muy importante que la red de ciclovía sea extensa, llegue a todos lados. Todos los que andemos en bicicleta podemos llegar desde casa al trabajo en bici. Así que tenemos 94 kilómetros ahora, la idea de ese año que viene a 130 kilómetros de ciclovía. Seguimos también ampliando el sistema de transporte público en bici. Llegamos a pasar a más o menos 100 estaciones el año que viene. Seguir con la promoción del uso de la bicicleta también, como dijiste, con más información, con campañas, campañas de promoción y también campañas como educativas, informativas. En principio, digamos, estamos trabajando con esos tres ejes principales, así que en la bici. ¿Y qué necesita el usuario para suscribirse a la red de bicicletas? ¿Vos decís al sistema de transporte público? Sí, el sistema de transporte público. Necesita, bueno, por ahora necesita ser argentino, en principio, todavía no sabía todos los turistas o los tranquilos, pero bueno, ser argentino y tener, traer una fotocopia de su documento, una fotocopia de un servicio de su nombre y a saltarse cualquiera de las estaciones y en 5 o 10 minutos está inscrito. ¿Alrededor de cuántas personas han visto necesidad por este plan? El sistema de transporte público tiene aproximadamente 60.000 usuarios registrados y, digamos, beneficiados por el plan, obviamente que muchísimo más, en todo sentido, porque no solamente los que usan la bicicleta, los que no usan la bicicleta también se ven beneficiados porque es una ciudad más saludable, más verde, más sustentable, menos contaminada. Los que usan la bici se ven beneficiados a muchos niveles, el tránsito por un lado, pero también a nivel de la salud. Todos tenemos que realizar ejercicio entre 30 a 40 minutos por día, con lo cual la bici para ir al trabajo, digamos, es una excelente solución y, bueno, hay aproximadamente 150.000 viajes diarios que se realizan en el Bici todo el día, así que, con todo el mundo.